MISIÓN 19 Para esta misión no os olvidéis de equiparos un lanzacohetes Yo en este caso tengo el Gron 11 Que me va a valer perfectamente para lo que queremos hacer en esta misión El compañero vamos a elegir el caballo para llegar más rápido Ya sabéis que el tiempo es oro al intentar completar las misiones en ese Y vale, con esto, con lanzacohetes y el caballo nos vale Vamos allá Deploying El objetivo de la misión es eliminar el comandante de P.F.M.A.M.A.M.A.R. Uno de los subordinados que trabaja con el C.F.A. Es duele a contacto con él Check su localización en su hidroide Followle a él, y deberá dirigirte a la M.A.M.A.R. Los subordinados que trabajan en su hidroide 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 Los subordinados que aparecen en su hidroide We have no fix on the target. Not even a predicted field of movement. All we have to go on is this meeting with his subordinate. Remember, this guy will call the meeting off. Climb us. One more thing you can tell here. I'm so excited to land now. Contract objective complete. Exfiltrated. That's it. You've made it out of the hot zone. No sign of the enemy. Mission complete, boss. Extraction arrived at Mother Base. Mission complete, boss.